Mi nombre es Isayorda, soy mamá primeriza de Chidalti Eduardo Sosa y vivo en Puerto Arturo, Texas. Cuando me di cuenta que estaba embarazada, estaba muy nerviosa, estaba en shock, no sabía qué hacer. Me di cuenta de la clínica Christmas por una amiga, estaba buscando un OB para ir a cuidarme. Me gustó todo de la clínica, estuvo muy limpio, eso es algo muy importante para mí porque todo fue sanitario. Yo soy de las personas que no sabía nada del embarazo porque soy primeriza precisamente y todo fue explicado en detalle. Eran las 2 de la mañana cuando empecé a sentir dolor, llegamos y exactamente al tercer piso y ya estaban listas. Y como yo ya me atendí en Christmas, ya tenían todo para atenderme, entré y 13 horas después nació mi bebé. Christmas tiene clases de lactación que educa en lactar a tu bebé, amamantar a tu bebé. Gracias a eso, yo puedo decir que ahora le doy alimento a mi bebé. Para una persona como yo, lo recomendaría para que ellos aprendan lo que yo aprendí. Quiero dar las gracias a la clínica de maternidad de Christmas y al hospital y a todo el equipo por su esfuerzo y toda su dedicación y su tiempo que dan para poder tener a nuestra familia completa. Gracias. 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 Gracias.